Mi gusto de tener a Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora de Unión Pública. Martín, qué placer tenerte. Raúl Vázquez, Gustavo Tubio. Hola, Santa Fe. Buen día, Surtad. Te saludan. ¿Cómo? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Igualmente, Martín. Igualmente, igualmente. A ver, Martín, es interesantísimo que nos cuentes... Bueno, el trabajo que vienen haciendo ustedes desde hace mucho tiempo, ¿no? En cuanto a la imagen pública de partidos y de candidatos, de personas, de funcionarios. Me imagino que con todos estos vaivenes de la economía, la imagen, como siempre, va variando, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo... Bueno, hoy la política argentina no está centrada sobre la imagen del presidente Milay, que se lleva casi toda la atención de la política cotidiana, podríamos decir. En donde, por ejemplo, para marcar un poco este vaiven que vos muy bien mencionabas, cuando inició su mandato electoral, Javier Milay, lo llegamos a medir en 59 puntos, un crecimiento incluso de lo que había sido su performance electoral, ¿no? Después, un par de meses después, cayendo 9 puntos, se encontraba en 50. Y bueno, en estos dos últimos meses vimos una recuperación y hoy, hace muy poquito, terminábamos un estudio que lo podíamos medir en 54.1, un crecimiento de los últimos dos meses, más o menos de 2 puntos por mes. Producto también de la reaparición después del paro general, ¿no? Y la aparición de algunos sindicalistas, y la aparición también después de Cristina Fernández de Kirchner, hacen fortalecer también la imagen del presidente, y fortalecerse por sí mismo, pero también por contraposición todavía a un gobierno anterior que está muy cerca y que ha llevado también a votarlo a Milay. De todas maneras, me imagino, Martín, que esto es volátil, digamos, lo que hoy es imagen positiva, esto se puede revertir si no empiezan a aparecer signos, ¿no? Hechos concretos. Sí, totalmente. Hoy estamos a mar abierto, podríamos decir. Incluso discursivamente para Javier Milay, ha centrado todos sus discursos hasta, por lo menos hasta el mes pasado, eran discursos en donde él mostraba a dónde iríamos, o a dónde íbamos a ir, si él no aparecía en el escenario político, ¿no? Bueno, una hiperinflación, y siempre era un escenario muy descriptivo de lo que podría haber pasado. Hoy, la verdad es que no se ven algunos cambios significativos desde lo económico, más allá de una desaceleración de la inflación, que todavía mantiene un 8%, que es un número bastante elevado, y hace que en su discurso todavía no pueda mostrar hacia dónde vamos, o sea, cuál es la llegada, ¿no? Cuál es la meta, o hacia dónde va este barco que encabeza. Bueno, y estamos a mar abierto, y es ahí donde la tripulación empieza a dudar del proyecto, ¿no? Entonces, estamos en momentos que pueden llegar a ser complicados para el oficialismo si no encuentra o no puede dar a conocer algunas noticias positivas en relación al esfuerzo que viene haciendo la mayoría de los argentinos. Martín, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Es un placer. Un gusto saludarte. Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y claramente, de alguna manera se plantea que posiblemente a Miley le empiece a quedar un poquito menos tiempo, menos, sí, menos tiempo para empezar a demostrar algunos números que favorezcan un poco a la gente, más allá de la macro y demás. Pero al mismo tiempo también, uno cuando mira, esto lo hablábamos hace un ratito con Gustavo, cuando mira del otro lado, los eventuales opositores a Miley encuentran, bueno, o caras reconocidas, o caras que, bueno, nos han traído hasta donde nos trajeron, y la oposición empieza a brillar por su esencia. Pero tengo entendido que hay un número sorprendente, por lo menos para mí, en uno de tus estudios, que habla de Schiaretti, ¿no? Sí, hemos medido... Como bien decía, yo creo que una de las... Y me queda un resto con una de las cosas que decías, que es que una de las grandes virtudes de Javier Miley es todavía seguir manteniendo más del 50% de imagen positiva, ¿no? Más de la mitad de los argentinos siguen apoyando, pero otra es que nadie de la oposición está logrando captar los votos que Miley estaría perdiendo. Y eso también es una ventaja para el oficialismo, pero también es una falencia de la oposición, que bueno, que hoy lo ve fuerte, y que creo que no se quiere subir a ese rin todavía con Javier Miley. Pero como bien decías, dentro de nuestros estudios, siempre en los últimos meses que medíamos a dirigentes del oficialismo y de la oposición, los tres primeros dirigentes con mayor imagen eran del oficialismo. Era Javier Miley, era Patricia Bullrich y era Victoria Villaruel. En este mes aparece un nuevo actor, que es Juan Schiaretti, que figura en nuestro estudio en tercer lugar con 48 puntos de imagen positiva. Aún manteniendo un perfil bajo, ¿no? Schiaretti tiene un perfil bajo. Por lo menos desde las elecciones, ¿no? Sí, sí, un perfil bajo. Incluso durante la campaña electoral, que le jugó una mala pasada, podríamos decir, y que termina sacando cinco puntos, esperaba mucho más, quizá le sirvió para obtener un nivel de conocimiento que no tenía. Es un problema. El problema de Juan, y lo digo con todo respeto, es que estamos hablando ya de un señor grande, ¿no? Quizás dentro de ese espacio, un randazo podría llegar a ocupar, digamos, un lugar predominante, no sé, digo, sin saber. Sí, sí, que también lo puede ser, pero que también es una figura que a Juan Schiaretti le ha servido dentro de la provincia de Córdoba, que tenía un 70% de imagen positiva como gobernador de la provincia, y que no había logrado llevarlo a nivel nacional, que es un poco la falencia que tienen todos los gobernadores, ¿no? Si repasamos un poco los gobernadores nuevos que se han tratado de oponer a la figura de Javier Milei, Charlyora, Pujaro, Nacho Torres, es que es muy difícil obtener un nivel de conocimiento alto, sobre todo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde los niveles de desconocimiento para ellos llegan casi al 60%, y poder generar una figura que tenga un alcance nacional con un nivel de desconocimiento donde está el 40% del padrón electoral, bueno, termina pasando lo que pasó con Schiaretti el año pasado. Ahora, Martín, estamos viviendo un momento disruptivo en la historia política argentina, ¿no? A ver, lo tenemos a Milei de presidente. Hace dos años nadie apostaba que Milei iba a llegar a semejante lugar de importancia en la Argentina. Uno podía especular en, bueno, puede llegar al diputado, puede llegar al senador, puede llegar a hacer ruido, pero nunca a semejante nivel. ¿Notás por allí figuras que están quizás en un segundo o tercer plano, pero pueden llegar a pegar un salto disruptivo? Sí, yo creo que las figuras nuevas, las próximas figuras para la oposición tienen que ser figuras que hoy no estén en el rodar político. Teniendo en cuenta que aquellos quienes ya no ocuparon un lugar de gestión hoy tienen una imagen negativa muy alta o tienen una imagen positiva baja, digamos. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa, de Mauricio Macri, con una imagen negativa superior al 60%. Y muchos de los que ocuparon algún cargo de gestión es muy difícil que lleguen al 50% de imagen positiva. Entonces, entre tener a alguien que tiene un techo electoral bajo o alguien que tiene un nivel de desconocimiento con mucho por crecer, bueno, es lógico que uno opte por aquella persona que puede llegar a posicionar, sobre todo en los tiempos que corren, y como bien decías, ante un cambio paradigmático, sobre todo en términos de comunicación, en donde las noticias vuelan al instante, y un candidato, incluso está un partido político, porque si pensamos en la libertad avanza hace dos años, hubiéramos dicho que no tenía la estructura, o que le precisaba de una estructura federal, o era difícil pensar, incluso hasta un presidente que no tenga ningún gobernador de su color político, y bueno, y todo esto lo hemos visto en las últimas elecciones, por lo cual entiendo que el escenario está abierto, y que los partidos políticos tradicionales también están un poco en jaque, o por lo menos los que en los últimos tiempos han sido considerados tradicionales. Sí, vos sabés que, disculpame, porque ahí me quiero meter y creo que tiene que ver con lo que viene sucediendo desde que Milley rompió, si se quiere, en el escenario político argentino. El hecho de estar contra la casta, la casta ha sido un concepto que evidentemente sigue triunfando, porque todo lo que venga desde el sector político, cualquier persona que haya sido, entre comillas, haya trabajado de política, tiene esa cosa en contra todavía que Milley ha logrado imponer, más allá de sus ideas y más allá de lo que proponga. La gente, si es político, medio le sigue desconfiando, ¿no? Sí, totalmente. Y es un poco por eso lo que mencionaba, quizás el político que se suba a ese ritmo electoral con Javier Milley, quizás hoy tenga un perfil bajo, o incluso no lo conozcamos, o se esté pensando a futuro, quizás, bueno, uno piensa como principal opositor hoy a Axel Kicillof, que es cierto que dentro de la provincia hoy con Javier Milley podría estar mano a mano, ¿no? Pero si lo llevamos al centro del país, a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, a la provincia donde mejor le va Javier Milley, bueno, hay una diferencia bastante importante, y ahí el techo electoral de unos y de otros se nota. Por eso hago referencia a que este concepto de casta impactó, y que en este Javier Milley que vimos en este último tiempo, mucho más similar al de la campaña electoral que al de la gestión, hace mucho hincapié en ese concepto, que fue uno de los que más resultados le dio él durante la campaña, y que hoy sigue teniendo su fruto, ¿no? Y sobre todo le puede traer frutos a futuro, viendo cómo se posicionan el resto de los partidos. Martín, ese concepto que vos estás planteando, me parece que inclusive, vos podrás decirnos si se ha sido o no, a partir de tus números, inclusive si se quiere arrasó, tal vez estoy exagerando, pero podríamos decir arrasó un poco también con la imagen de Mauricio Macri, que fue un outsider hasta no hace mucho, o era la no política hasta hace un tiempo, después, bueno, terminó siendo claramente parte de la política, pero digo también inclusive este concepto puede haber arrasado con quien puede ser inclusive su principal aliado también, ¿no? Sí, en este último estudio que mencionábamos a Juan Esquieletti como tercero en términos de imagen, Mauricio Macri queda octavo por debajo de Cristina Fernández de Kirchner, con 32.8 de positiva, 61.2 de negativa. Abajo de Cristina Fernández, 34.8 de positiva, dos puntos más de positiva para Cristina que es Mauricio, y 61.8 de negativa, ahí sí la negativa un poco más alta para Cristina. Pero números muy similares de los dos, pero así si repasáramos a todos los expresidentes, muy parecidos, y tiene que ver un poco con este concepto que charlábamos recién. Martín, como siempre, un placer escucharte y, bueno, pensar la Argentina que estamos viviendo y los números, ¿no? ¿Dónde está la imagen positiva de cada uno de los funcionarios? Te mandamos un abrazo grande. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Martín Bassané, subdirector de CB Consultora en Opinión Pública.